Yo antes era así. Bueno, antes. Hace 15 meses, tampoco hace tanto. Hola amigas y amigos del canal Entelequia, yo soy Sadia Alcácer y hoy hemos preparado una entrevista para hablar de un tema que hoy en día está muy, muy candente que es el tema de la educación infantil, de la vuelta al cole y para ello he querido contar con un amigo y un educador infantil de primera línea llamado Hugo García y vamos a estar con él un ratito hablando de temas que seguro que os van a interesar, que son las medidas que han utilizado, el tipo de protocolos que existen. Así que voy a darle ya paso. Lo vais a conocer. Hola Hugo, bienvenido a este nuevo canal. Para mí era muy importante el poderte tener aquí en una sesión de entrevistas para poder hablar de un tema que está muy, muy en boca de todos, que es la vuelta a la escuela. Y en tu caso me parecía mucho más interesante porque te conozco, sé cómo trabajas, aunque no has sido mi maestro. Pero bueno, siempre he creído que cuando tuviera un hijo, si estuviera en tus manos cuidado iba a estar súper bien. Así que nada, te pido que te presentes un poquito más. Yo ya lo he hecho antes, pero que te presentes un poco y que me cuentes de dónde viene tu vocación por la educación infantil. Nada, pues primero muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Seguro que lo vamos a disfrutar porque además siempre nuestras conversaciones acaban de una manera que nunca se sabe. Entonces, por lo que me preguntas, mi vocación, un poco yo creo que ha sido siempre. Siempre me he encontrado a gusto con niños y niñas, jugando con ellos, incluso cuando había conversaciones de adultos sobre mesa, yo me iba a jugar con los pequeños que habían por ahí. Entonces, pues lo que he tenido un poco de siempre. Sí que verá que cuando era pequeño, pues haciendo taekwondo, pues por primera vez me encontré en esa situación de ser maestro de otros. Porque, bueno, cuando faltaba profesor, que llegaba tarde habitualmente, pues yo por ser el más avanzado de aquella época, pues lo hacía yo. Entonces, aquello me abrió un poquito los ojos y fue a lo mejor el principio del todo. Luego, pues ya a la hora de elegir carrera, que como no sé si te pasó a ti también, pero bueno, me faltaron consejos porque tuve que decidir entre dos que estaba y finalmente me decidí no por magisterio, que era la que fui a visitar, sino por otra carrera. Y fue una equivocación total, pero bueno, que al fin y al cabo me llevaba a irme a estudiar. En parte esa decisión además la tomé y tiene relación con todo esto que vamos a ver aquí, porque yo era una persona introvertida y varias personas no me veían, no me veían en ese papel de maestro y entonces eso terminó de cantar la valencia. Eso y que no sé si visteis el edificio de Valencia en aquel momento de magisterio, que daba miedo. Sí, el edificio de Valencia sigue igual. O sea, de hecho ahí se hacen másters. Yo estudié en ese edificio y en los barracones que hay detrás para, creo que ahí hacíamos educación física o alguna cosa de estas. O sea, que lo he sufrido de alguna manera. Además, menos mal que no lo han podido adherir al campus de Taronchers y es como que lo dignifican, pero es que estábamos allá apartados de todo. Era como otra película y la verdad es que no invitaba. No invitaba, pero bueno. Y nada, pues nada. Luego estuve estudiando un módulo también superior a la vez que la carrera y fue cuando ahí sí que pegó un gran salto, porque ahí se veía el patio de una escuela infantil que estaba en su ciudad de este centro. Entonces, en los descansos me asomaba y me diía y me entraron otra vez esas ganas de retomar. Y me decidí, me acerqué a una persona ahí que coordinaba estos grados superiores, que estamos ahí, y me dijo, para mi sorpresa, que es que educadores hombres en muchas escuelas no las querían como practicantes. Entonces, aquí yo en esta ocasión, después de quitarme las ganas de seguir intentándolo, lo que hice es buscar otro centro. Pensé más bien que era a lo mejor el problema de ellos de los centros con los que trabajaban. Y nada, me animé y busqué otro centro. Y todo lo contrario, en este centro, a ver, que yo no quito, yo no conozco... Yo hablo de esta persona que fue lo que me dijo este, pero yo no sé los profesionales ahí. ¿Te dio algún motivo por el que no quisieran hombres en este sector? No, yo tampoco... No, no le di más vueltas tampoco. No sé si a lo mejor ella tampoco me veía y no sé si fue una excusa. No sé decir la gente a la cierta, pero sí que la verdad es que parece que no, pero de aquella época esta ha cambiado bastante la educación infantil. Y una de las cosas que ha cambiado yo creo que es esto, la forma de ver la incorporación del hombre a esta etapa. De todas maneras, yo no conozco el caso de muchos hombres que estén dedicados a la enseñanza infantil. También es algo que te lo tengo que decir. Por eso me parece más, digamos, de ponerlo aquí sobre la mesa para que se vea, se visibilice y se normalice. Sí, además es curioso en este sentido porque yo tengo una visión totalmente distinta por mi experiencia. No tanto por lo que conozco de que hablen otras personas y que me ha encontrado, porque evidentemente cuando iba a clase había uno o dos chicos, cuando estudié carrera uno o dos chicos, en cursos somos poquísimos también, incluso a día de hoy. Sin embargo, en la escuela en la que estoy trabajando ahora, han habido tres chicos trabajando que yo haya conocido en el tiempo que llevo allí. Y de prácticas, ahora han venido siete u ocho y de lo mejor me quedo corto. O sea, que está cambiando la cosa. Sí, no solo estará cambiando, sino que realmente es algo, es una demanda real. Y es que es cuestión de que está cambiando, como dices, pero la sociedad y está cambiando la escuela, está cambiando las dos cosas. O sea, entonces es cuestión de tiempo, igual que os pasa a vosotras en otros campos. Y para acotar un poco más, ¿qué aspectos dirías que son los que más has notado el cambio desde que tú empezaste hasta hoy en día? Bien, se están poniendo las pilas en las escuelas. No sé si en marketing seguro, porque a la hora de vender qué metodologías están trabajando. Y luego enterarme por ciertas personas que a lo mejor esa metodología no se está ampliando ni correctamente ni tan a fondo como quieren. Ya, como venden, ¿no? A ver, no quiero dar una imagen negativa en este caso de las escuelas infantiles, porque como sabes, soy fiel defensor en este caso del trabajo que se realiza generalmente en todas ellas. Pero sí que es verdad que hay casos que son deplorables y que nos arrastran un poco a todos. Luego también es que la fama que arrastran las escuelas infantiles hace mucho tiempo, pues es difícil quitársela, ¿no? Esa tiqueta de guardería. Y nada, entonces es difícil quitársela, pero eso también nos da la oportunidad de dar un salto mayor todavía en la caída. Y lo que te decía que se están poniendo las pilas es que realmente se están preocupando, como te iba, hay algunas que a lo mejor en parte únicamente de marketing, pero tras muchas otras sí que están preocupándose de decir, ostras, pues no estamos haciendo las cosas bien, ahora que está internet hemos descubierto esto, nos hemos enterado de esto u otro y vamos a ponerlo en práctica y vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y eso también hay que darles un voto. Hay que darle valor, claro. Y nada, es un esfuerzo gigante porque es cambiar la forma de ver la educación completamente, aunque sea con metodologías de hace 150 años. Exacto. Pues me imagino que te refieres a Montessori, que está hoy en día muy en boga, o Waldorf, o todo este tipo de metodologías. Muy interesantes. Al final, la sociedad evoluciona y si hay algo que estaba, digamos, metido en el cajón desastre y se puede retomar y es bueno para la educación de los niños, yo creo que tiene que aparecer, ¿eh? Dice mucho de las personas que estemos dispuestas a volver atrás y admitir nuestros errores. Sí, y a reaprender, ¿no? A ver la educación con otra visión, aunque hayamos estado viendo con las mismas lentes un montón de años, simplemente el hecho de querer cambiar ya es difícil, ¿eh? Porque es difícil, pero estar en el camino creo que es algo positivo para nosotros y para nuestros niños, desde luego. Sí, de hecho, parece mentira, pero ese paso que se daba en los 80, 90, 2000, hacia la modernidad, ¿no? Que hayamos conseguido darle la vuelta, ¿no? Y que la nueva modernidad sea volver al campo, sea volver a la naturaleza. De las cosas más básicas. Más básicas. Sí, muy interesante esto que dices también. Bueno, pues entonces vamos ahora al tema candente. El COVID, ¿vale? ¿Cómo estáis viviendo? Porque me imagino que vosotros ya lleváis una semana en tu escuela. No, en realidad, a ver, nosotros trabajando sí, pero los niños y niñas llegarán el día 7 el lunes que viene. Vale. ¿Y cómo os estáis preparando para esto? Bien, en este caso nosotros nos llevamos preparando desde ya junio-julio, con un plan de contingencia y basándonos en lo que nos decía Consellería, puesto que siempre han ido diariamente enviando documentación para remitirnos a nosotros a cómo hacer las cosas. Y, bueno, como es, al fin y al cabo, la escuela no es obligatoria, en este paso sí que hay recomendaciones, no tanto obligaciones, pero, bueno, tan las obligaciones como tenemos todos en cualquier centro donde vayan otras personas, ¿no? Bueno, donde se produzca una situación económica, no sé cómo decirlo, perdona. Y, nada, entonces, este plan ya lo teníamos hecho en julio y ahora simplemente vamos actualizando lo que nos llegan las nuevas informaciones de Consellería. Bueno, nosotros nos hemos preparado muy a fondo. Bueno, nos hemos cruzado también y es que te podría decir todos los pasos que vamos a tener que seguir, pero, bueno, va a ser duro, va a ser difícil y va a afectar a la escuela a muchos niveles. ¿Y a los niños? Claro, claro. En ese sentido, los niños podrían decirte varias cosas. Para empezar, que, bueno, su derecho a la intimidad. O sea, me preocupa que cuando un niño salga de la escuela con fiebre, otra familia lo vea y diga, bueno, ¿qué le ha pasado? No, es que tiene fiebre. A ver si no lo señalan, a ver qué pasa, que ya pasa otras veces, ya sea con piojos o con otro tipo de diarrea. Y, claro, hay que preservar un poco el derecho a la intimidad, ¿vale? De niños y niñas que son personas de pleno derecho. Exacto. Luego también el periodo de adaptación, por ejemplo, será muy complicado. Normalmente el periodo de adaptación, como tradición en escuelas infantiles, generalmente, se hace con entradas escalonadas y, bueno, y con grupos pequeños para luego acabar siendo el grupo clase y, nada, y trabajar ya con el horario completo. Exacto. Entonces, en ese proceso las familias entraban en una escuela y hacían de ese espacio un espacio más familiar, al otorgarles ese valor al estar y al estar. Entonces, eso se va a perder. Luego, pues, la familia no van a poder colaborar todo lo que quisiéramos y vamos a tener que buscar la forma de que lo hagan para realmente que este año no sea un año peor que el anterior. Vamos a empezar a darle la vuelta y que los niños y niñas disfruten tanto como los del año pasado. Y, nada, luego, qué decir, de llevar mascarilla a los educadores todo el tiempo. Imagínate, aquí que es tan importante la expresión no verbal, pues, se va a perder mucha información y no solo eso, el apego. El contacto. Claro, el contacto, la educación emocional. Vamos a ver cómo le damos la vuelta a esa propuesta, ¿no?, a ese proyecto que siempre hay latente en la escuela. Y, nada, pues, ¿qué te queda más? Pues, las faltas de asistencia preocupan también porque puede hacer este predatación interminable porque, si a la mínima que tengan algunas décimas, pues, se van a quedar en casa. Claro. Que, bueno, que sí que verá que no invito ni mucho menos a que un niño y una niña vayan enfermo a clase, ni mucho menos. En ese momento es cuando más tienen que estar con su familia. Pero, bueno, que puede hacer que la predatación sea interminable y se alargue un poco esa angustia de separarse de la familia. ¿Y tú crees que los padres y las madres tienen miedo de llevar a sus hijos en edad infantil? ¿Crees que muchos padres también se habrán planteado, ya que no es obligatorio, no llevarlos? Claro, es que, a ver, como precisamente esta etapa no es obligatoria, luego, si quieren, lo comentamos, pero el perfil de familias que pueden venir a la escuela son de ambas personas trabajando. Entonces, es más por una necesidad. Y, entonces, es impepinable. Si no pueden dejarlo con los abuelos e incluso puede que puedan dejarlo, pero les da miedo o la situación que sea. O no puede que estén los dos trabajando, pero uno tenga que estudiar o el otro tenga que ir a buscar trabajo. Entonces, es más por eso que los traen y, bueno, va a seguir siendo así. Si alguna baja, te podría decir que hemos tenido, pues, una o dos, pero tampoco tenemos 74 plazas en la escuela en la que yo trabajo y no ha sido algo destacable. Sí que sabemos de otras escuelas que nos ha llegado que realmente... Que sí que han tenido bajas. Sí, está siendo, pero muy, muy fuerte. De hecho, leímos hace mucho el 25% de cierres ya de escuelas infantiles. Más luego, otras tantas que estarán en el limbo y a salud. Y más si esto se alarga, claro. Y nada, bueno, ahí también, pues, dar también ánimos a todos los profesionales que estén de educación infantil pasándolo mal y sufriendo el estrés también. Que, bueno, que lo que vamos a hablar aquí es de niños y de niñas, principalmente, de esa augustia, ¿no? Por esta situación. Pero, bueno, también darles ánimos que, bueno, a ver si esto acaba pronto y podemos salir adelante y seguir con el trabajo que hacemos. ¿Y qué aspectos crees? Ya hemos hablado de la educación emocional. ¿Qué cosas crees que se van a perder estos niños? ¿Qué realmente crees que puede afectarles a su desarrollo en estas primeras etapas? Claro, es que primero habría que ver, no sé si se está haciendo ya algún estudio de ver a medio y largo plazo a ver esto en que acaba. Ya. Porque en este caso, yo este año voy a estar en la clase de bebés y hoy hablaba de una niña que ha nacido el día 17 de marzo. Esa niña, ¿qué contacto ha tenido con el exterior? Nulo, básicamente. Hasta que llega a la escuela. Claro. Es que es muy fuerte, ¿eh? La verdad es que es duro pensar eso. Y, nada, luego, pues lo que hablamos de la mascarilla, imagínate, el contacto que puedo tener yo de la comunicación no verbal tan importante en estas edades, va a haber que hacer ahí malabares, ¿eh? Para hacerse entender de la misma manera tan cariñosa y cercana que queremos hacerlo. Luego, pues, los espacios, las actividades, va a ser un problema también. Vamos a tener que ralentizar la marcha de las actividades porque va a haber que desinfectar continuamente todo. Por ejemplo, el grupo va a estar cerrado, el grupo burbuja, como se llama, ¿no? De convivencia estable, por el cual no van a tener esa socialización con otro grupo de edad, que, por ejemplo, a los de 2 a 3 años les encanta estar con los bebés y son momentos muy bonitos, ¿no? Luego, qué decirte, actividades, por ejemplo, esto sí que puede ser un punto positivo también, por no ser aquí todo malo, que se va a potenciar las actividades en el exterior. Al aire libre. Muchas, claro, muchas otras actividades se podrían haber hecho anteriormente en el exterior, pero a lo mejor por, a ver, no sé decirte, por logística, por mala preparación previa, pues no se decidía hacer así. Y, bueno, y ahora es una obligación hacerlo. Entonces, por ahí podemos ganar y volver a entrar un poco en contacto con el aire libre y la naturaleza, aunque las excursiones, ya sabes, que ni se contemplan. Betadas, claro. Bueno, pues ya hemos hecho un... hemos aterrizado en este panorama que tenemos. Es como dices, no sé si habrá algún estudio o podremos tirar mano de aquí a unos años de ver realmente el impacto que ha tenido esto en nuestros niños. Ya lo iremos viendo, pero como dices, estoy convencida que lo vais a sacar de una manera brillante y estoy segura de que en tu caso lo vas a hacer con el rigor y con el cariño con el que cuentas siempre. Gracias. Así que, a ver, una de las preguntas que tenía aquí era, bueno, de lo que hemos hablado antes, ¿no? La importancia de la escolarización. Realmente, tú como educador infantil, ¿crees que la educación en esta primera etapa es fundamental? ¿O crees que si la familia tiene posibilidad, porque eso es otro tema y preferencia, ¿pierde, digamos, el niño al no tener contacto con otros? ¿Cómo lo vislumbras tú? Sí, fíjate que ahí he ido cambiando, ¿vale? Porque cuando comencé en este trabajo, no solo me sigue encantando, sino que en aquel momento me gustaba pletórico yo trabajando en el que hace mi infantil. Entonces, claro, yo fui el defensor ahí de escuelas infantiles a tope, ¿no? Pero sí, que ahora que con el tiempo te vas dando cuenta y ya es que es tan sencillo como ver la forma de baremar en las escuelas infantiles, para dar puntos a aquellas familias que trabajan las dos personas. Eso significa que se sigue potenciando y creo que con razón el que se queden con sus familias si tienen la posibilidad. O sea, evidentemente es mejor que con sus familias, no va a estar con nadie. Sin embargo, también hay que apuntar que cuando no se da ese caso, o sea, cuando se da ese caso de que trabajan las dos personas, nosotros tenemos que estar ahí al 100% de dar un servicio de calidad. Y intentar, no sé, no igualar, porque no va a ser posible, pero estar muy cerca de la familia y ser parte de su familia, de su nueva familia, más extensa en este caso. Exacto. Me comentaba también otra cosa interesante, es cómo pueden igualar un poco las oportunidades que van a tener, ¿de acuerdo? Si van a tener que venir a la escuela, algo que tiene muy importante la escuela es que va a ser para todos igual esa educación que van a recibir por parte del profesional. Entonces, es un ambiente cuidado, es un ambiente que está pensado para que ellos se sientan cómodos, que lo disfruten y que su primera escolarización sea una etapa fructuosa y positiva, ¿no? Que luego eso les va a ayudar para cuando pasen a la siguiente etapa, ya sea segundo ciclo o primaria. Como te decía, lo que vamos a hacer también en la escuela infantil es si una familia no tiene posibilidades, ya sea porque no tienen tiempo, no tienen, bueno, ganas por supuesto, pero a lo mejor la capacidad por haber curiosidad más, haberse interesado un poquito más por cómo funciona la educación de los más pequeños, nosotros ahí vamos a estar para ellos. Entonces, es importante que las escuelas infantiles vean ese servicio y, como estamos comentando, que sea el mejor posible. Otro tema de escolarización, pues son profesionales, como he comentado antes, pues que además tenemos detrás, no solo el Baje de muchos años, sino un currículum que nos marca las directrices. Ese currículum es algo muy pensado, es algo que no nos nace ni de un día para otro, ni de unas personas en concreta. Imaginaos todas las personas de autores y autoras que han estado dándole vueltas al coco para que al final hayamos conseguido reunir toda esa información, ¿no? Y plasmarla en un currículum que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de seguir un camino, ¿no? Un camino fructoso. Claro, y a la hora de estructurar también los contenidos y... Claro, planificarlos y basarnos en hechos científicos también, más de la top. La importancia de dignificar también lo que dices, el currículum, ¿no? Que a veces es como que, va, el currículum no, pero el currículum también es un esqueleto que, aunque haya muchas veces muchas cosas que limar, muchas cosas que evolucionar, creo que también es importante destacar la función que realiza, ¿no? No, no, y además también decir que desde hace unos años realmente se están poniendo mucho las filas también, como hemos dicho antes, no solo las escuelas sino también lo que son gobiernos y autonomías en realmente darle una dignificación a esta etapa, ¿no? Que es algo que hacemos desde hace tiempo los educadores y maestros y personal de limpieza y de cocina y todos, porque somos un equipo educativo, todos educan, pero realmente se están dando pasos agilantados y muy rápidos. O sea, quizás hemos llegado tarde, pero por eso también ahora vamos muchísimo más rápido. Esperemos que esto nos sirva no para frenar todo eso positivo que hemos ganado, sino para retenerlo y potenciarlo, ¿no? Esperemos que sea así. Sí, de hecho, cerrarán algunas escuelas, pero las que van a mantenerse, al menos por suerte sabemos que será por algo también. No sé si suena muy bien lo que estoy diciendo, pero que realmente hay escuelas sobre las que se escuchan cosas, que compañeras te pueden contar que, bueno, que a lo mejor les ha llegado su momento y con razón. Ya. Digamos que esto ha puesto de manifiesto el funcionamiento de algunas escuelas que igual no funcionaban como tocaba, ¿no? Sí, quizás no hay que llamar las escuelas sino guarderías porque las hay y se pueden ver en internet con horarios interminables que buscan básicamente beneficio económico y a costa de lo más preciado de cada casa. Pues sí, la educación es de los bienes, igual que con la sanidad, pienso yo, dos pilares fundamentales. Sí, y una base para empezar a construir... Exacto, todo lo demás. ...que queremos erradicar de violentos, de que se pueden ver hoy en día, ¿no? Incluso falta de concentración, o sea, porque es que hay otra cosa que me ha venido a la cabeza. Sí, sí, sí. Vamos, hay miles de motivos por apostar para la educación. Sí. O sea, y económicamente, de hecho, creo que está demostrado incluso. Y una de las cosas que habías dicho antes sobre la educación emocional, ¿la estáis teniendo en cuenta en estas etapas? Porque yo creo que es muy importante el tema de la educación emocional para luego llegar, digamos, a una escolarización o a un futuro adulto que sea saludable emocionalmente. Porque muchas veces llegas a una etapa incluso adolescente y al no haber tenido, digamos, una educación emocional en casa o en las escuelas, que te lleve un poco de la mano a autoconocerte, llegas de adulto y parece que te falte algo, ¿no? Tienes que redescubrirte y el proceso de autoconocimiento es como mucho más lento, más farragoso y que yo creo y defiendo la educación emocional en las aulas. Porque creo que es algo que puedes revertir en una adultez, en una adultez, no sé si dice así el término, en un adulto equilibrado, ¿no? Y que sea capaz de simplemente de conocer sus emociones o de gestionarlas. Sí, todo ese proceso es largo, ¿verdad? Y habrán varias etapas y por suerte siempre tendrá ahí a su familia, ¿no? Que le puede guiar en ese camino también y colaborar con la escuela en este caso, que eso también es muy importante, ¿no? Esa colaboración escuela-familia para poder ir todos de una y entonces realizar el trabajo mucho más productivamente. Tú lo has dicho, el hecho de ir todos a una, que muchas veces es como el colegio va por una parte, la familia va por otra, digamos... Y lo de tras las cultas también. Exacto. No sé si entramos en clichés también porque, bueno, yo no pienso tanto en esas cosas, sino que simplemente miro para adelante y vamos a hacer bien las cosas. No me he planteado tanto en cómo podemos pensar o en la idea que tenemos antiguamente de que no se pudiera todo esto. De hecho, cada vez estamos implicadas las familias. Pero, si me perdonan, volviendo a la pregunta realmente que me hacías de educación emocional, es que lo que decías no es que sea importante, es que es el número uno. O sea, no... Sí que es verdad que ahora tenemos el tema de la prevención y de ver que no haya ningún contagio y todos estos problemas. Y eso, desgraciadamente, es lo primero, pero nunca va a ser lo primero a solas, como poco va a estar a la misma altura que la educación emocional. Porque es que yo siempre lo digo, a los padres, a las familias, me dicen, pero va a aprender los números, los colores. Digo, es que no me preocupa en absoluto. O sea, si no lo aprende hoy, lo aprenderá mañana. Lo más importante es que venga contento a la escuela, que se lo pase bien y que la disfrute. A partir de ahí ya empezaremos a trabajar en todos los conocimientos, en hábitos, en rutinas. Que hay miles de cosas en las que trabajamos y que no quiero hacer de menos ni mucho menos. Pero, realmente, lo primero es la educación emocional y la relación que vamos a estar a hacer con ellos de apego enorme. Pero enorme de verdad. O sea, que con los años de experiencia que llevo, vamos, los padres y madres se han puesto celosos de lo que nos quieren. Y, bueno, ya te digo, abiertamente que los queremos muchísimo nosotros también. Y también, lo que dices del apego. El apego es uno de los pilares fundamentales para aprender. Si tú tienes un impacto emocional en el alumno, el alumno va a aprender porque va a estar a gusto. Se va a sentir seguro. Va a sentir que se le escucha. Que su opinión merece la pena, ¿no? Entonces, crear un clima de respeto ya es estar educando en la... Repalga la redundancia en la educación emocional. Sí, de hecho, lo comentamos también en la escuela por nuestra forma de trabajar también. Que si una actividad no la quieren realizar, puede ser por varias cosas. Una, que no la hemos preparado adecuadamente. Que no es el momento para hacerla. Y ya está. Y que no le apetece. La haremos otro día. O la prepararé mejor porque no lo he hecho como tocaba. O a lo mejor tenía hambre. A lo mejor tenía sueño. O a lo mejor, lo que te digo, les apetecía hacer otra cosa. Pues no hay ningún problema. Yo, por supuesto, le voy a invitar a que le realicen. Porque a lo mejor no es una razón tan potente como la que he comentado. Pero bueno, si no funciona, vamos a otra cosa. Y hay miles de momentos en que hacer esa actividad. Que no es lo más importante. Sino realmente disfrutar. Y a lo mejor es que... Me ha pasado muchas veces que ven una sombra y descubren su sombra, ¿no? De cómo la luz entra por la ventana. Y vamos, y tengo momentos de esos flipantes. Un día estuve un cuarto de hora jugando con ellos simplemente con la presión de la ventana. Es que son flipantes. La verdad es que... Y además también eso me lleva un poco a pensar que pese a que toda esta situación va a ser complicada. Y que vamos a ver también aceptada esta educación emocional. Por lo que decíamos de la gestualidad que vamos a poder emplear con ellos y con ellas. Por suerte son unos todoterrenos y lo superan todo. No quiero hacer de menos a la situación, pero estoy seguro de que saldrán adelante y saldrán adelante bien. Y más con el trabajo que se realiza en muchas escuelas y en las familias. Esto me lleva a la pregunta de quién educa a quién, ¿no? ¿Quién enseña a quién? Porque al final ellos te enseñan. Te guían. Te enseñan cosas que tú habías olvidado. Que les das menos importancia. Y en el fondo, si tú estás guiando ese proceso, O sea, es maravilloso ver que en realidad los que te guían son ellos. Sí, de hecho, ellos viven muchísimo el presente. Y eso te hace también pensar y darle vueltas. De cuántas veces estoy en clase y estoy pensando lo siguiente que tengo que preparar. Y, por ejemplo, pasa mucho, además de estas edades de 0 a 3 años, Que a lo mejor nos ha ido fatal la mañana, que no han salido las actividades adelante, como te digo. Que a lo mejor, pues yo qué sé, porque alguno se encontraba mal y tal, Pues alguno llora por lo que sea, que no es lo habitual también, ¿vale? Que se da una imagen finalmente de esto, pero bueno, no es así. Pero una mañana que no han salido las cosas bien, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, se van a la siesta, se levantan y estamos todos súper felices. Y es un nuevo día y ha pasado dos horas, ¿sabes? Desde aquel momento tan pienso, ¿sabes? Pero al final es que la vida también es eso. O sea, todo pasa. Y es como cuando tienes un hijo, ¿no? Y estás diciéndote cosas y es como ¡guau! Y de repente todo se baja, esa situación se pasa y lo ves de otra manera, ¿no? Bueno, la capacidad de adaptación que tienen. Que es que ante cualquier, imagínate, de ser el ojito derecho de su familia, como no puede ser menos, a entrar a una clase donde hay otras personas que son igual que ellos, ¿no? Sí. Y se adaptan a eso y se comportan de acuerdo a esa situación. Tengo que reconocer que mi entrada a la escuela fue horrible. Fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida que además recuerdo horrible. O sea, yo lo recuerdo como lo peor. Para mí fue un trauma gigante. Además, me acuerdo que yo cogí la figura de apego con la directora y tuve que estar en una temporada simplemente con ella, cogida a ella. O sea, que digamos que, bueno, todavía lo tengo ahí, ¿no? Y es algo que, bueno, te marca. Por eso me gusta tanto el trabajo que desempeñas, ¿no? Y la manera en la que lo haces. Pero que hay mucha gente como yo que también les ha costado ese proceso. Que para un niño es complejo. Parece que no le demos importancia, pero es complejo. Es un hito. Hay que imaginarse que te separas de la familia por primera vez con extraños. Y más con lo del periodo de adaptación que hemos comentado, si no se realiza. O sea, anteriormente pues era algo un poco más liviano. Pero ahora imagínate, si no se fuera de adaptación entrando la familia en la escuela y ni siquiera dejándote tu familia dentro del aula, que es lo habitual también. Entiendo eso que dices y, de hecho, bueno, ha pasado. Y seguirá pasando. Siempre hay algunos casos que les cuesta un poquito más. Pero eso no quita que nosotros le tratemos con cariño y vamos. Y respetando sus tiempos, ¿no? También. Sí, claro, claro, claro. Al final también es cuestión de eso. Sí, sí. No tienes duda normalmente en lo que quieren y cómo lo quieren. Claro. Normalmente sí que en esos casos son los peores días los primeros. El primero no tanto porque no saben muy bien a lo que van. Pero al segundo ya saben a lo que van y se nota mucho. Y luego a posteriori que eso sí. Les cuesta. Ha habido casos que hasta diciembre. Y alguno en mi clase que no se ha adaptado realmente del todo. Pero también te digo, luego pasan ese momento que ha sido largo y que ha tenido que ser así por lo que hablamos de la conciliación. Y luego están, no te lo pueden imaginar. Yo te digo, de clases de 0 a 1 años, de 1 a 2 y de 2 a 3, que es que van solos. La clase que prácticamente, vamos, ellos se organizan y ellos se hacen. Qué guay. Y son autosuficientes. Qué gozada. Fenomenal. O sea, que son muy capaces, eso también dejarlo claro, y que se enteran de todo. Eso ya lo sabemos todos, por mucho que esté dicho. Que realmente, al hablar con ellos, por eso también es otra forma de tratarlos. Esa forma de respetarlos. El hablarles como se merecen también. Ni con tonitos infantilizados, que como si los trataban como si fueran tontos, si me permites decirlo. Ni, vamos, ni desde la altitud de esta de... De la superioridad del adulto. Claro. Claro. Oye, pues, súper interesante todo esto que estás diciendo. Habíamos preparado más preguntas, pero estoy segura de que vamos a tener más charlas, que probablemente las enfocaremos de otras maneras y podemos también focalizar más en tipos de pedagogías, por ejemplo. Y antes de que nos hables de tu proyecto, me gustaría acabar esta entrevista dándote paso para que nos des algunos consejos a los padres que van a llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. Claro. Para llevar a la escuela infantil a tu hijo o a tu hija, lo primero te diré informarte. Y es peligroso, porque ya sabemos, ¿no? Cuando te informas a través de internet, tienes que saber un poco filtrar. Pero, bueno, partiendo de que vayas conociendo, te vayan sonando las cosas, vas a tener que tomar la decisión de elegir la escuela. Y aquí entiendo que ahí ya hay prioridades. Todo el mundo ha querido lo mejor para sus hijos, pero también, con esta vida tan ajetreada, muchos a lo mejor seleccionan la escuela que tienen más cercana. Tampoco es una mala opción en cuanto que pueden hacer esas amistades allí que luego, imagínate, qué bonito. Tengo casos de niñas, en este caso estoy pensando, de que ponen desde veo juntas y ahora tienen 10 años y siguen juntas y son las mejoras. Imagínate, qué chulo, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema, pues, nada, luego ir a la escuela, verla, que te la enseñen, preguntarles, por supuesto, cualquier duda que tengáis. Es muy importante. No os cortéis en ese sentido. Sabéis que vais a dejar a lo más preciado de vuestra casa y es importante no tener dudas. Luego, una vez elegáis una escuela, pues, es ya participar, ¿vale? Disfrutar del proceso. Y participar todo lo que podáis, porque seguro que van a estar encantados de que aportéis cosas, que queráis hacer actividades, que participéis en el AMPA, que tendrán allí. Y, nada, disfrutar del proceso también conlleva, por ejemplo, el ir con tiempo a la escuela, el ir tranquilamente, no ir estresados. Luego, pues, cuando salga, pues, preguntarle por lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, que puede tener 6 meses, que puede tener 2 años. Eso me da igual. Hacer ese vínculo fuerte, porque la escuela para ellos va a ser muy importante, como tú has comentado anteriormente, y que nosotros estemos implicados va a ir solo a mejor, a que todo vaya mejor, ¿no? Luego, en cuanto a metodologías, pues, es difícil, porque, bueno, he comentado lo de elegir escuela, pero, bueno, es difícil y por eso lo de ver la escuela. Porque es que ahí sí que puedes percibir un poco el tipo de juguetes que te vas a encontrar, cómo está dispuesta la clase. Por ejemplo, si la encontráis en las amaquitas, nada más a entrar en la clase de bebés, pues, ya podéis imaginar que mucho movimiento no van a tener. Y que, a lo mejor, pues, van a querer entrar en el carro para tenerlos sentados en el carro y eso no es. O sea, a lo mejor es una aula diáfana donde puedan gatear, donde puedan subir. Experimentar con movimiento libre. Claro, y hacer el cabra, que es lo que tienen que hacer. Que, al final y al cabo, el movimiento es inteligencia en estas etapas, ¿de acuerdo? Es una forma de vivir. Luego, ¿qué más? No decir que... Es que lo de las metodologías, como lo veremos en otro vídeo, ahí es difícil. Y es lo que comento. Aquí hay algunas que han llegado hace muy poco y son de hace mucho y, sin embargo, se están cogiendo a modas. Entonces, sí que puedo decir que las municipales se ven buena mano y no hablo por la mía en la que trabajo, sino en todas las que conozco, trabajan genial. O sea, realmente hacen un trabajo fantástico. Están mucho más vigiladas que, lo siento, si es que esto suena fatal, pero es que... Sí, que están más controladas que las privadas y tienen que pasar más filtros, ¿no? Sí, hay inspecciones continuas de inspecciones educativas y luego, pues nada, nos piden toda la documentación de la escuela pedagógica y luego, pues nada, se meten en clase a ver cómo hacen las cosas, ¿sabes? Es que no es cualquier cosa. Y nada, no sé, no sé qué deciros más de consejos, pues tomarlo con tranquilidad y disfrutar el proceso, que es muy bonito y que no lo vais a volver a vivir y además va a ser algo muy intenso y lo vais a disfrutar. Pues muchísimas gracias por estos consejos, creo que les van a ser útiles a todos los que vean este vídeo. Y nada, háblanos un poco del proyecto que estás empezando. Sí, pues estoy desde hace dos años y desde hace dos años voy a decir porque ya sabes que mi nivel de autosigencia es muy alto. No sé. Resulta que estoy preparando, pues nada, ya que he podido asistir a muchos cursos, la formación que he tenido ha sido muy satisfactoria, pues nada, quiero aunar todo aquello que he podido ver con la experiencia y con todo esto que os comento de trabajo fuera del aula, de buscar información, de estar horas y horas en las bibliotecas, haciendo una biblioteca personal muy amplia, pues hacer una especie de canal como estás haciendo tú, de cero a tres años para profesionales y educadores, bueno, y estudiantes, perdón. Lo que quiero decir con esto es que no va dirigido tanto a las familias, va a ir exclusivamente a profesionales y educadores para que una vez se encuentren con un aula, con esos 20 niños y niñas de 8 o 13, sepan cómo actuar, ¿vale? O dar consejos, o sea, no les voy a decir cómo actuar, sino dar consejos de por dónde pueden ir las cosas y para esto nos vamos a tener que venir atrás un poco en el tiempo para buscar esos autores, esas metodologías y poder hablar de ellas, pues haciéndolo masticable también como estás haciendo tú en el formato vídeo para que sabiendo que la gente no tiene mucho tiempo, pues que yo todo eso que os estoy comentando lo puedo hacer en un vídeo que sea sencillo de ver y agradable y si puede ser divertido mejor. Seguro que sí. En este caso, pues bueno, haré revisiones de libros, de películas y todo esto también que siempre me ha hecho gracia y nada, un poco todo el mundo de la educación infantil, todo englobarlo, cogerlo todo y si puede ser aunque eso de que hay mucha barca poca frita, pero es que hay muchas cosas y me motivan muchísimas, entonces voy a intentar hacerlo todo. Es una iniciativa súper interesante y estoy segura de que, bueno, ¿ya tiene nombre? Sí, Exoeducación. Exoeducación, pero todavía no podemos visitar la web, ¿no? Todavía no... No, a ver, está todo hecho, lo que pasa es que no subió contenido porque estoy esperando a subir suficiente, a tener suficiente contenido como para luego no tener que estar pendiente semanalmente de crear. De estar. Entonces, y luego también este contenido que estoy creando inicialmente conlleva mucho trabajo. Estoy realmente dedicándole mucho tiempo para poder hacer, y ya lo sabes tú muy bien, que para hacer un vídeo de 7, 8 minutos, 10, te estás muchas horas. Entonces también estoy, como te digo, haciendo una recopilación de información. Sintetizando, claro. Y estoy intentando pues quitar la paja y dejarlo en corte. Muy bien. Y hacer buenas tomas, ya lo sabes. Pues estaremos muy atentos. Yo desde aquí seguro que cuando volvamos a hacer otro vídeo pues podemos hablar de cómo, también incluso de cómo ha sido el proceso de crear una web con este contenido que también me parece interesante. Y estaremos muy atentos de todo lo que vayas subiendo porque, bueno, ya lo habéis podido conocer, es una maravilla escucharlo hablar con la dedicación con la que habla. Habla también desde el corazón. Así que, nada, ha sido un gustazo tenerte en este canal. Y nada, espero que que os haya podido ayudar un poco a resolver vuestras dudas, a ver cómo trabajan en las huesculas infantiles, a entender un poco así por encima lo que puede ocurrir con el tema del COVID que nos está tocando vivir. Y nada, invitaremos a Hugo en próximas entrevistas y podréis ir conociendo un poquito más de él. No olvidéis darle al like y suscribiros al canal apretando la campanita, a ver si poco a poco en estos vídeos lo voy diciendo mejor. Nada, nos vemos en próximos vídeos aquí, en Entelequia. Perdón, que me he quedado en blanco. A ver, vas a tener que hacer una palma, ¿sabes? Mierda. A ver cómo edito yo esto. Y luego esto va para las tomas falsas, ¿eh? Ah, se hace así y ya está. Se hace, ¡plim! Vale, es que una vez venga, perdona, se me ha vuelto ahí. Había aquí un bicho, o sea que no pasa nada, pegamos otra palmada. Luego tendré el vídeo lleno de palmadas. Yo era por eso. Deep awareness for the wonders of the world people yearning for the learning positive where life's concerning optimistic in the quest for peace so detest yourself from stress and ignite the cultural fuel we're standing in the front line the message we're all come in search of wisdom the inspiration information listen and learn talking love can't say something and I'm I'm good I'm good ¡Gracias!